bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de excel con andrés rojas moncada para el canal excel hecho fácil en youtube y en este nuevo vídeo vamos a desarrollar una fórmula bastante interesante que nos va a permitir buscar todos los registros con columnas variables desde una base de datos teniendo en cuenta criterios específicos en celdas independientes para devolver los registros filtrados en un rango de extracción obviamente esta fórmula vamos a utilizarla con los nuevos conceptos de matrices dinámicas o dynamics array con el nuevo motor de cálculo de excel en donde presionando enter o control enter podemos desbordar o derramar los elementos de una matriz de valores calculada mediante el uso de fórmulas y funciones en las celdas contiguas desde donde evaluamos la fórmula esta nueva característica o estas nuevas características las estamos probando en una versión de excel de descargada con una suscripción a office 365 y probada bajo el programa de office insider entonces para entrar en contexto imagine por ejemplo que esta base de datos representa la visita de algunos comerciales de una organización a prospectos de clientes en donde van a cerrar obviamente un trato o una negociación y pueden dejarla abierta o cerrada para posteriormente evaluarla dentro de la organización en este caso si nosotros queremos extraer todos los registros de la base de datos específicamente de sus cuatro primeras columnas que corresponden a estas cuatro columnas que van a configurar el rango de extracción utilizando columnas independientes a ese rango que contiene los elementos del cual queremos devolver los registros hacia el rango de extracción y que se encuentren por fuera de la base de datos y por dentro de la base de datos pero que se encuentren por fuera del rango que vamos a utilizar con elementos para extraerlos hacia el rango de extracción nosotros podemos utilizar a la misma función filtrar pero en este caso en el primer argumento denominado array no vamos a pasar toda la base de datos sino vamos a pasar los cuatro campos correspondientes campos correspondientes que se encuentran ojo en este caso se encuentran de manera contigua se encuentran pegaditos para devolver todos los registros que cumplan en este caso con todos los criterios que se comparen con este campo zona y con este campo estado desde estas dos celdas independientes a esta base de datos en este caso si en el en este caso si en el primer argumento denominado array de la función filtrar nosotros pasamos estos cuatro primeros campos que contienen todos los elementos del cual vamos a realizar esa extracción nosotros en el segundo argumento denominado include de la función filtrar podemos utilizar una conjunción lógica para devolver todos los registros que correspondan al primer criterio y además también correspondan al segundo criterio en este caso si nosotros comparamos el campo zona con el criterio correspondiente a ese campo y posteriormente multiplicamos esa matriz generada con el campo que corresponde al segundo criterio y lo igualamos con la referencia de celda que lo contiene pues fíjese detenidamente que en este caso la matriz que en este caso la matriz devuelta para el argumento include es una matriz de ceros y unos en donde un uno representa un verdadero y extrae un registro dentro del dentro de la array que pasamos en el primer argumento de la función filtrar y un 0 representa un falso y no extrae un elemento dentro de los elementos que pasamos en la matriz de valores del primer argumento denominado array y los devuelve como rangos o como los devuelve como registros dentro del rango de extracción es decir si nosotros utilizamos estos dos campos como criterios que se encuentran por fuera y por dentro de la base de datos pero que ambos se encuentran por fuera de la matriz de valores de la cual queremos extraer los elementos nosotros podemos utilizar estas comparaciones siempre y cuando los elementos que corresponden a los campos que vamos a utilizar con el criterio tengan la misma cantidad de elementos que los elementos del campo que pasamos dentro del primer argumento denominado array dentro de la función filtrar en caso de que la función filtrar no encuentre ningún elemento para los criterios estipulados pues puede devolver el valor contenido en el tercer argumento de esta función es decir puedo especificar la cadena no hay valores cerrarla y evaluarla con control intro y devolver el resultado en este caso estoy devolviendo el resultado de estos cuatro campos teniendo en cuenta el campo zona y el campo estado que actúan como campos de filtro que no se encuentran dentro de los campos que contienen los elementos que queremos extraer desde la base de datos hacia el rango de extracción en este caso si nosotros realizamos un cambio en los criterios pues fíjese que actúan de manera independiente pero devuelven mediante esa matriz de ceros y unos en el segundo argumento denominado inclu de la función filtrar todos los registros que deben devolverse desde el primer argumento denominado array de la función filtrar de la base de datos hacia el rango de extracción algo realmente interesante que vale la pena comprender en este caso mediante el uso de esta función para retornar registros cuando queramos realizar filtros con criterios estipulados en celdas independientes en el siguiente vídeo vamos a ver cómo generar una matriz de valores que de manera implícita pasamos dentro del primer argumento denominado array para colocar columnas variables que no estén contiguas o pegaditas desde la base de datos para devolverlas o devolver esos elementos que coincidan con los criterios hacia el rango de extracción los invito a ver el siguiente vídeo que va a estar más interesante que este la fórmula va a estar más interesante que esta bien amigos no les quito más tiempo mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto